Pobrevolaba al sudoeste de Asia. Ni idea dónde está eso. Pero de que lo encontramos, lo encontramos. ¿Y cómo viste a Cheo? Se portó a la altura. Dentro de todo es una buena persona, pero... Yo ya no siento nada por él, mami. Por ahora lo único que quiero es dedicarme a mi trabajo para pagarle cuanto antes a don Pedro lo que le dé. Ay, se me había olvidado comentarte. Estuvo aquí con Laura. Vinieron para darnos el pésame. ¿Y qué crees? Me dijo que no te preocuparas por los pagos. Ay, qué buen detalle de su parte. No, pero no puedo aceptar. Le debo ese dinero y lo voy a pagar hasta el último centavo. Con lo que sale del molcajeto y lo que estoy ganando en Conatrol, voy a terminar de pagarle lo más pronto posible. ¿Y estás segura de querer seguir trabajando en la planta? ¿Ve lo que sucedió hace rato? Mamita, si lo que te preocupa es que me topé con Antonio, me lo voy a tener que seguir encontrando aquí. Es inevitable ser el vecino. Con ignorar lo gasto. Ay, ¿por qué no me llama? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo días libres sin usar en el trabajo. Si Mahoma no va a la montaña, pues, la montaña puede ir a Mahoma, ¿no? A ver, voy. Lo busco y lo perdono ya. Pero y si... No, nada de y si, lo perdono. Ya. Sí, señorita, gracias. Necesito un boleto para San Gaspar. Voy. Buenas noches, Edwin. Lucita. Pase, por favor. Pase, siéntese. Gracias. Adelante. Estuve platicando con el padre Vicente y me contó de ese sueño que tuvo con Simón. Si vino para decirme que me resigné, no lo voy a hacer. Algo me dice que Simón está vivo. Pues por eso vine. A proponerle que enfrentamos su búsqueda. ¿De verdad? ¿Usted me ayudaría? Claro. Y no vamos a escatimar en gastos. Estoy en deuda con Simón. He estado checando. Y pienso que aunque el maestro Carriedo diga lo contrario, Simón pudo haber tocado tierra en otro lugar. ¿Entonces qué fue lo que encontraron? Porque según ellos eran los restos de la nave. Seguramente era basura espacial. ¿Qué es eso? Déjeme explicarle. En el espacio donde orbitan satélites artificiales hay muchos que han dejado de servir y ya no funcionan. A veces chocan entre sí y se despedazan. Algunos de esos fragmentos caen a la Tierra y a eso se le conoce como basura espacial. ¿O sea que usted cree que eso es lo que encontraron? ¿Y pensaron que eran los restos de la nave de Simón? Si el circuito resonador del sistema de posicionamiento presentaba falla y era particularmente sensible al aumento de temperatura, lo más seguro es que nos haya dado una lectura equivocada de la posición de la cápsula. Haga de cuenta que la brújula no funcionó. Y la cápsula cayó en otro lugar que no esperábamos. Ah, ¿y ahora qué sigue? Ver si hay reportes de basura espacial que haya entrado a la atmósfera anoche para confirmar mi teoría. ¿Y qué esperamos? ¿A dónde hay que ir? Aquí en la computadora. No logro entender cómo es que hay tanta información en Internet. En mis tiempos nos pasábamos horas buscando en los libros. Aquí está. A ver. El servicio informático Sócrates tiene un registro diario de todos los objetos que orbitan la Tierra. Aquí dice que durante la noche de ayer reingresaron varios objetos. Dos se pulverizaron, pero medían menos de 1,80. Otro se separó en fragmentos desde una altitud superior a los 350 kilómetros. Por lo tanto, no puede ser la cápsula porque nosotros tuvimos contacto con Simón hasta cerca de los 95 kilómetros de altitud. Llevamos tres. Uno más medía tres metros. ¿Cuánto medía la nave esa en la que venía Simón? Tres metros. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Siga, siga leyendo para ver qué más dice. Sí, sí. El fragmento sobrevoló el Pacífico en dirección del sur de México. Eso quiere decir que lo que encontraron sí eran los restos de Simón. El quinto objeto también medía tres metros, pero este se separó en dos partes a baja altura y se perdió registro de su trayectoria cuando sobrevolaba cerca de las Filipinas. ¿Dónde estoy? Eso no es lleno grande. ¿Dónde caí? Tendríamos que iniciar la búsqueda en Filipinas. La última vez que el sistema Sócrates tuvo registro de la trayectoria sobrevolaba al sudoeste de Asia. Ni idea dónde está eso, pero de que lo encontramos, lo encontramos. Lo que no entiendo es por qué Simón no se volvió a comunicar. Porque no debe haber tenido tiempo de accionar ninguno de los sistemas de comunicación. ¡Qué mala suerte! Pero por lo menos tenemos una pista. Y mientras haya vida, haya esperanza. Este es el celular de Antonio Andrade. Deja tu mensaje, tu nombre. ¿Dónde diablo se habrá metido? En la casa de la vecina no puede estar. Por lo que le dijo el curita ese no lo quiere ni ver. ¿Qué voy a hacer para obligarlo a estar conmigo? Hola, Ricardo. ¿Ya me vas a volver a llamar por mi nombre otra vez? Sí. Vaya. Si es así, puedo ir a hacerte una visita para continuar con lo que dejamos pendiente. ¿Sólo que quisieras venir a San Gaspar? ¿Te fuiste tras el idiota ese? Jamás me iba a imaginar que ibas a perseguir a un hombre. ¿Tanto lo amas? No lo amo, lo odio. Pero no estoy acostumbrada a perder. Y Antonio Andrade me las va a pagar. Mejor te hubieras encaprichado conmigo. Cuando menos la pasamos muy bien. ¿O no? No lo puedo negar. Hay cosas de ti que no olvido. Me gusta cómo besas. Tienes unos labios riquísimos. Me gusta acariciarte el pecho, ver cómo tu piel se enciende con tanta facilidad. Me excita. Como la tuya. ¿Te gusta mi piel? Me gustas toda tú. Tu piel. Tus pechos. Tus piernas. Soño con tocarte. Cierra los ojos y tócame. Estoy haciendo. Buenas noches, papá. ¿Cómo estás? Disculpa que no haya podido venir antes. Tené que hacer una maqueta para entregar mañana. Tardé horas. No te preocupes, hija. ¿Cómo va la universidad? ¿Bien? Sí, muy bien. Me alegro. Mariana, ¿por qué no me dijiste que Antonio se casó con Isabel? Antonio y yo acordamos no comentarte nada porque estabas muy mal. No queríamos que te fueras a poner peor. Además de que si te decíamos no lo ibas a permitir. Lo hizo para que no fuera a ayudar a la cárcel, ¿verdad? Así es. No debió sacrificarse por mí. Isabel lo amenazó porque si no se casaba con ella, demandaba a la cárcel. Incluso ya tenía la demanda en sus manos. No había otro modo de frenarla. Es que no debió hacerlo. Yo me hubiera podido defender. No tomé esa cantidad de la que se me acusa. En cambio, Antonio arruinó su vida. Comunícame con él, por favor, hija. Hola, Mariana. Estás en San Gaspar, ¿verdad? Sí, en un bar para ser exacto. Me llegó una visita indeseable y mejor me salí. ¿Cómo está mi papá? Precisamente estoy con él en el hospital y quiero hablar contigo. Pásamelo. Papá, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Mucho mejor, hijo. Gracias. Oye, ya me enteré que te casaste con Isabel. No debiste hacerlo. No había de otra. Pero tú amas a Sara, hijo. Más que mi vida. Pero no se puede hacer otra cosa. Isabel insistía en mandarte a la cárcel. Me hubieras dejado ir. Durante el proceso yo hubiera tenido la oportunidad de demostrar mi inocencia y limpiar mi nombre. Papá, estabas muy mal. En la cárcel te hubieras muerto. Pero igualmente, ahora vamos a limpiar tu nombre. Tú sabes que no robé nada, ¿verdad? Sí, papá. Yo no iba a traicionar así todo lo que te enseñé. Yo sé que no debí de haber tomado ese dinero para pagar la camioneta de tu madre. Pero en cuanto ganáramos la licitación lo iba yo a devolver. Actué mal. Sin embargo, no soy ningún ladrón, hijo. No sé, papá. Vamos a aclarar las cosas. Yo estoy pensando en investigar por mi cuenta. Algo debe estar mal. Y ya sabes que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Me apena mucho. Mucho. Que mientras tanto tengas que soportar, Isabel. No te preocupes. Bueno. Papá, ¿estás ahí? Bueno. A ver, se me está yendo la señal. Me voy a mover del lugar. Bueno, bueno. ¿Aquí ya me oyes mejor? Sí, sí. Me decía que te despreocupes por mí. Sé cómo manejar la situación. Tú por ahora dedícate a recuperarte. Ya encontraremos el modo de llegar a la verdad de todo lo que sucedió. Te reitero que te creo. Gracias, hijo. Cuídate. Cuídate mucho, por favor. Sí, papá. No te preocupes. Te quiero. Mire nada más dónde me lo vengo a encontrar, ingeniero. Adelanta, te ve pidiendo una mesa. Supe que me andaba buscando a través de sus amigos. Me refiero al ingeniero Morales y al comandante Chávez. ¿No cree que era más fácil hablarme de frente que tenderme a trampas? Es la vecina una inyección de vitaminas la que enciende cada día y que me hace suspirar. Porque ni en sueños me la imaginé y ahora es mía nada más. Es la vecina la que me pone de buena si se me olvidan las penas de este mundo más.